Hola, os voy a intentar explicar un poquito todo lo que está pasando estos días en la televisión norteamericana. Vamos a ver, la semana que viene desde el lunes hasta me parece que el jueves, viernes se celebran en Nueva York los Aftons. ¿Qué son los Aftons? Son una serie de galas, eventos, presentaciones, reuniones, encuentros que tienen los presidentes de las cadenas de televisión con la prensa especializada en televisión de Estados Unidos y con agencias de publicidad y publicistas. ¿Para qué? Es muy fácil. Para dar a conocer las nuevas propuestas de las cadenas para la próxima temporada que va a empezar, como siempre, en septiembre. Entonces, ¿sabéis que en Estados Unidos todas las cadenas de televisión son de capital privado? No existe la televisión pública. Entonces, todas las cadenas de televisión dependen, igual que aquí Antena 3 o Tele 5, dependen de los ingresos por publicidad. Entonces, estos eventos sirven para que la prensa conozca las series nuevas, les dé un poco de promoción y al mismo tiempo para que las agencias de publicidad y los publicistas contraten los espacios de publicidad para esas nuevas series. Entonces, estos días está habiendo muchísimas noticias, aunque a lo largo de los últimos dos meses ha habido bastantes ya. Este año ha sido un año un poco raro, porque han quedado para estos días menos series de las normales. Normalmente quedan más para esta semana, pero este año venía ya el pescado bastante vendido. Pero aún así, ha habido estos días bastantes noticias, y aún queda alguna, sobre renovaciones y cancelaciones. ¿Para qué? Pues basta que las cadenas dejen paso y dejen hueco en la patrilla a esas series nuevas que estos días van a dar a conocer. Si queréis alguna pregunta, un comentario y en el próximo vídeo os la contesto.